vamos a empezar con la explicación completa al medidor de campo one expert o nx 220 vamos a empezar con vamos a darle acá vamos a darle acá vamos a darle acá vamos a darle acá no vamos a los fibers tools sistema entonces tenemos ktb mis pruebas pruebas de internet wifi fibers tools y sistema vamos a empezar con ktb todos son pruebas relacionadas a ktb vamos a empezar con one check one check es una prueba que se hace a toda la red absolutamente toda la red te va a mostrar canales ya les sigo explicando acá podemos hacerla desde el tap mire lo que nos relaciona que estamos mirando hacia adentro y después decirle que lo pueden hacer en el club gran blog en el gran blog le dice que están midiendo con referencia a la casa y también le pueden decir a ustedes bueno miren acá en el tab será pues sin que me a todo que me únicamente el down sino ya que va a medir desde multita o que me a la sin desde la casa pues ahí está está el gráfico creo que es muy intuitivo y luego acá en el gran blog también es igual a string down sin miren el gráfico que le dice referencia al tab o todo y me es desde desde el gran blog luego desde el cp le dice a ustedes a ustedes en el cp solamente pueden mirar down sin no pueden mirar nada más y acá cable for finder para encontrar fallas acá tenemos el down string y acá ustedes pueden empezar a crear trabajos vamos a crear se llama explicación perdón vamos a llamarla así vamos a decirle que enter y listo ya nuestro trabajo work order haití se llama explicación le vamos a decir que inicie nosotros estamos midiendo con referencia al multitat dependiendo de ustedes estén midiendo pues ya sabrán si seleccionan tab gran blog o cp le vamos a dar iniciar está iniciando el sistema de medición y dice one check tab gran blog cp está moviendo con referencia al cp test con compensation no tenemos un test con compensation down fin me dice el escaneo de ingresos no se aplica al cp bien no se aplica el cp el escaneo de ingresos siempre se aplica es de el multitat o del gran blog hacia la red del cliente nada relacionado con la red del prestador de servicios de internet ahí nos está haciendo el flujo descendente nos dice que van 6 en 65 66 y ahí ustedes pueden ver todo el espectro de flujo descendente que es lo que se le llama como el downstream entonces en el downstream van a ver pueden haber canales analógicos pueden haber canales digitales de televisión o canales digitales doxis ya depende pues de la red que estén analizando ahora ya entramos en más detalle listo ya terminó al cien por ciento nos dice que encontró uare 83 canales nos dice el nivel en decibeles milivoltes o máximo 8.9 mínimo menos 21.9 me nos dice que encontró un mer de 46.3 y un ver mínimo de 45 puntos y ahora terminamos cuáles son esas portadoras que están dañando me la prueba pero ahí se ven en rojo como ven estas que se den en rojo ya son las que me están dañando todo ahora está haciendo la prueba de oxys me dice que van 9% me dice su estado estableciendo intervalos con cmt s 1x flujo descendente y Gracias por ver el video. 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 No tenemos canales analógicos. Cerramos acá. Me muestra favoritos. Favoritos son los canales que yo tengo como favoritos. Y como pueden ver yo tengo el canal 14. Tengo el canal 42. Tengo el canal 48. El 60. El 19. El 119. El 135. Vamos a buscar ese 48 para que entendamos cómo funcionan los canales favoritos. Me voy a mover por acá. Yo sé que el 48 está más o menos por acá. Me paro. Veanlo acá. Ese canal 48 me dice. Vean esa estrellita. La quito. La pongo. La quito. La pongo. Si está así blanquito quiere decir que ya no es mi canal favorito. Ustedes pueden poner cualquier canal como favorito. Y miren que ya no aparece en mi lista de canales favoritos. Ya ustedes eso lo pueden utilizar como ustedes crean que es útil para ustedes. Y acá les voy a mostrar sus niveles. Cierto. Tengo más espacio para más canales favoritos. Tengo 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 canales favoritos que puedo seleccionar. Pendiente. Acá me va a mostrar la pendiente. Me dice que está una pendiente negativa de menos 4 decibeles. Él analiza los dos últimos canales. Cierto. Estamos en las premisas del cliente. Entonces una pendiente negativa es válida. Si esto estuviera en el tab. No es válido. No se podría instalar. Smart Scan. Acá les voy a mostrar una gráfica del espectro. Pero de otra manera. Les muestra la desviación máxima que es un decibel. Y la pendiente del sistema es 3.4. Esa es otra forma de ver la pendiente. Listo. Luego ahora vamos a ver la gráfica del MER. Como pueden ver el MER está muy bien. También tenemos todas las portadorcitas por allá por encima de 40. 40. Sí. Están bien. Ahora les vamos a ver ver si están por encima de 40 balas de 45, 46, 47. Estamos bien. Cierto. Eso depende de los umbrales que tengamos y si se va cambiando. Vamos a ver la gráfica del MER. Bit Error Rate. Y me dice también que estamos por encima. Estamos bien. Estamos por debajo. De 10 en anual a menos 8. Estamos bien. Eso es solo relacionado a la prueba de canales del flujo descendente. Ahora vamos a ir a la parte de DOXIS para que lo interpretemos. Entonces miren acá que bacano se ve. Canales DOXIS. Esto que se ve acá son los canales DOXIS. Pero ahorita estamos viendo muchos canales por acá. Pero esos eran canales digitales de televisión. Él acá me está diciendo. Vea. Estos son canales DOXIS. Canales que se utilizan para todo lo relacionado con el cablemon. IPTV. Y internet. Down. Bajada. Me dice que tenemos varios canales. 124. Vamos a ver dónde empiezan. Damos un cliccito por acá. Listo. Empiezan en el 104. Cierto. Estamos bien. Me dice su nivel. Me dice su MER. Me dice su VER. Y me dice su POST VER. Estamos bien. Vamos bajando suave, 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 suave. Me muestra. Ey, ¿qué quieres ver? Flujo ascendente. Vamos a mirarlo. Me dice conectado en 4. Me dice que tengo 1, 2, 3, 4 portadoras en el upstream. Y me dice que sus niveles son alrededor de 43. Aunque acá está todo muy específico. Danlo acá. 43. Porque es donde yo estoy parado. Me muevo por acá. Me muevo por acá. Y él me va cambiando el nivel, ¿cierto? Y me va mostrando otra de las portadoras. Pero acá se puede ver como más completo para mi gusto. Acá vemos una frecuencia en 44 MHz, 51 MHz, 58 MHz, 65 MHz. Con cada uno de sus niveles de potencia. Y el ICFR, que es una medición. Acá me muestra todo el registro del cable modem. Listo. Vamos a guardar esta prueba. Yo la quiero guardar. La voy a guardar. Y le voy a poner. Esta se llama One Check. One Check. Le vamos a dar que se guarde. Y ahora la vamos a subir. Si ustedes quieren buscar un canal, pueden buscar por el número. O pueden buscar por la frecuencia. Como ustedes lo quieran hacer. Vamos a buscar un canal a ver qué pasa. Vamos a poner por ejemplo el 104. Ese es uno de los canales que pudimos ver. Dejalo en ahí. Vamos a buscar otro. Vamos a buscar uno que no esté. A ver qué pasa. 70. No busco nada. Vamos a buscar el 106 a ver qué pasa. Que ese sí está. 106. Bájalo en ahí. Se lo encontró. Cierto. También se puede buscar. Así. Eso es todo lo relacionado con la prueba que acabamos de hacer. Que se llama. Perdón. Que se llama One Check. Eso es todo. Muchas gracias. Eso es todo lo relacionado con la prueba que acabamos de hacer. Eso es todo lo relacionado con la prueba que acabamos de hacer. Eso es todo lo relacionado con la prueba que acabamos de hacer. Eso es todo lo relacionado con la prueba que acabamos de hacer. Eso es todo lo relacionado con la prueba que acabamos de hacer.